Adentro Zambita para enamorar De mi alma brotando está Zambita para enamorar Al otro lado Es triste mi zamba así Porque ella tiene un no sé qué Aroma de grosera Zambita para enamorar Cuando te saco a bailar Chascañahui Ayurita Estoy como en Guali Changuita me hace enamorar Y se acaba Estoy como en Guali Changuita me hace enamorar Que venga la segunda Adentro Guarmizuma Mensaje de un corazón Es esta zamba sin señor De vino y de luna estoy Medio chispeado Medio chispeado Medio alumbrado Otro cambio Mi pájaro azul solté Y hacia otros cielos me llevó No es más que mi ruiseñor Que canta y canta para vos Cuando te saco a bailar Cuando te saco a bailar Se acaba Estoy como en Guali Changuita me hace enamorar No es más que mi ruiseñor No es más que mi ruiseñor Espera